Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de la serie de verduras frescas. Hoy vamos a hablar sobre los tomates. De hecho, vamos a hablar de los pequeñitos que se les llama tomatitos cherry, que vienen en varios colores, en rojo, en anaranjado, hasta en púrpura. Los vamos a lavar. También los pueden comer como si fuera una uva, así como, así crudos. Y pruébenlos porque hay variedades que tienen diferentes sabores. Este se llama sun gold. Es un estallido de sabor en la boca. Pueden probarlo en ensaladas, en pizzas. Y hoy vamos a hacer una ensalada. Vamos a repasar los beneficios para la salud. Aquí vemos que el tomate ayuda con la piel, la salud de la piel. También con la salud del corazón. Y hasta con el cabello. Los tomates se recomienda guardarlos a temperatura ambiente para que mantengan su sabor. Aquí pueden ver que este tomate tiene un poquito de color amarillo en el centro. Y a veces son nada más ese color, pero para que llegue totalmente a su color rojo, bien maduro. Les recomiendo darlo vuelta y ponerlo cerca de una ventana cálida para que se madure. A lo mejor vamos a agregar uno de estos tomates comunes a la ensalada. Si no nos alcanza con los tomatitos cherry, pero vamos a ver. Cortamos el pepino en cubos, la cebolla y el perejil. Y vamos a agregar todos los ingredientes en este tazón. Aquí pueden ver dónde están todos los ingredientes. El perejil, vamos a agregarlo ahora. El jugo de limón con la sal. Y el aceite de oliva. Yo le agrego un poquito menos que lo que dice la receta. Es mi preferencia. Y ahora vamos a agregar estos tomates. Los voy a cortar a la mitad y así los voy a agregar. Agregue los tomates que son de diferentes tamaños. Algunos están enteros. Y son más o menos del tamaño de una canica. Y los voy a mezclar para ver si alcanza o me hace falta cortar más tomates. No me hacen falta. Me parece que me quedó bien así. Y ya comí casi la mitad de lo que me serví. Está muy rica. Recuerden los beneficios al corazón, a la piel. Y hasta el cabello que proviene de estos tomatitos cherry. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima con otro nuevo cultivo fresco de la serie de verduras frescas. Hasta pronto.